Regidores aceptan error tras recurso extraordinario de revocatoria presentado por los abogados Juan Carlos Chávez y Floria María Arias y deciden dejar sin efecto el convenio que cedía la Casa de la Cultura a un empresario. Los regidores por unanimidad aceptan el recurso en la sesión municipal del 23 de junio pasado, pero antes hubo una serie de discusiones con la red de artistas turrialbeños que no aceptaban que el acuerdo se fuera a una comisión jurídica para su revisión. El abogado Chávez insistía que el acuerdo tomado en el Acta 128-2015 era totalmente ilegal y que si no se rectificaba estaba dispuesto a llevar a los regidores a instancias mayores, incluso a presentar denuncias penales. Después de un receso, los regidores regresaron al salón de sesiones y decidieron aceptar el recurso y afirmar que habían cometido un error por desconocimiento y no por hacer un daño al arte de Turrialba. Bueno, hay un estudio jurídico en esta situación, ¿verdad? No existe. Y eso es lo que yo decía, pero ante la presión que se dio hoy, y ya hemos conversado algunos regidores, era mejor tomar este camino para evitar mayores heridas en la discusión popular que se estaba dando. El Consejo, de manera particular y en forma grupal, valoran algunos de los aspectos que se propusieron en el recurso de revisión y deciden tomar en cuenta lo que la comunidad está pidiendo. La decisión del Consejo provocó el entusiasmo de la red de artistas y vieron como un gran logro el continuar con el uso de la Casa de la Cultura para todas las expresiones del arte y no solo para un cine privado. Me parece muy sabio, porque esto no iba a acabar ahí. Digamos, si hoy querían continuar con el asunto, no iba a parar ahí. Íbamos a continuar hasta las últimas consecuencias, hasta nivel penal podíamos llegar. Puede interpretarse, puede verse como una ganancia múltiple, porque se gana desde diversos frentes. Empezando por el frente más particular, porque se logra mantener un espacio cuyo destino era la expresión de la cultura popular y el arte turrealbeños, precisamente para que los artistas turrealbeños puedan expresarse. El Consejo también indicó que deberían de crear una junta que administre el bien, ya que desde hace varios años no existe quienes lo hagan.